un museo de él dentro del mes del campus, va a haber charlas para los colegios, para los chicos que juegan al básquet, así que bueno, la verdad que muy contento de estar con ADN Formación Olímpica. Qué bien, la verdad, felicitaciones y mucho éxito, sabemos que les viene siendo muy bien con estos campus. Yo tengo un regalo acá, sí, 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 eso te iba a decir, dale, dale, mostranos, gracias por... Estas son las remeras del año pasado, que bueno, quedaron ahí para poder hacer este tipo de obsequios en los lugares, donde bueno, esta es para sortearla, trajimos chiquita para que... Las vamos a sortear para todos los seguidores de dobles y triples. Trajimos dos para que puedan... Sí, sí, espectacular. Así que bueno, esto se va a dejar acá para poder sortearlo después. Muchas gracias, y también nos trajiste un ejemplar de tu libro. Sí, un ejemplar del libro de herramientas para entrenadores y entrenadoras. Que bueno, después obviamente lo vamos a firmar y... Oh, buenísimo, dale. Ese libro nació a partir de la necesidad que yo veo a veces que se hacen muchas cosas para entrenadores ya profesionales y que hay poco material para entrenadores jóvenes o que recién arrancan. Entonces, ahí cuento...